Tengo tantas ilusiones que se me sale el corazón. Bueno, me di cuenta de que no quiero vivir en esta ciudad de mierda, ¿entendés? Porque acá no sos nadie, ¿entendés? Nadie te da bola, como que no existirás, ¿entendés? Yo no quiero vivir así, esto no es para mí. Bueno, Lucas, pero vos tenés que esperar un poco de tiempo para adaptarte, nada más. No me quiero adaptar a esto. No me quiero volver un histérico como todo el mundo. Yo me voy a Madrid y no pienso volver. Bueno, y Félix, ¿qué dice? Nada, no dice nada. No dice nada porque no sabe nada. Y no tiene que saber nada, así que por favor no le digas nada. Bueno, está bien, no le voy a decir nada. ¿Cuándo te vas? Mañana. Bueno, en realidad, hoy a primera hora. Sale un bondi para Puerto Madre. Lucas, ¿por qué no esperás un poco de tiempo? Tomate un poco de tiempo, en serio te lo digo. No, Maya, ya está completamente decidido. Te agradezco. Muchas gracias, en serio, por todo. Bueno. Vos fuiste la única persona que hizo las cosas bien por mí. De nada. No, 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 no hay caso. Me engañé, me ilusioné, puerilmente, pensando que tenía alguna posibilidad con Laura. Pero no, ¿qué posibilidades voy a tener yo si soy un ratón? Soy muy poca cosa, pero Laura. ¿Qué decís? Dejáte de joder, Basilio. Vos no sos poca cosa para ninguna mujer. Pero, por favor, Félix. Haceme el favor. Mirame. Mirame. Ponete derecho. ¿Por qué te encogés? No, no, así no estás derecho. Bueno, pero mirame. Mirame. ¿Me miraste bien? Sí. Bueno, ahora, ¿qué tengo que ver yo al lado de Laura? Acordate de Laura. Con esa estatura, con esa presencia, con esas tremendas ganas de vivir que tiene. ¿Yo qué tengo que hacer? No le llego ni a los talones, Félix. Bueno, vos también tenés tus virtudes. Sobre todo tenés una virtud que creo que Laura tendría que conocer. Por favor, Félix. Un poco de poesía. Por favor. Por Dios, estoy hablando de una cosa profunda. No me refiero solamente a lo carnal. Hay un alma en juego, Félix. Pero, en fin. En fin, qué sé yo. Hay que seguir adelante. Ahora tengo que reponerme por mis hijos. Ahí encontraré un sentido para mi vida. Luchar por ellos, por su futuro. Vos tenés que hacer lo mismo, Félix. Yo no sé si puedo reponerme. No sé si tengo ganas tampoco. Hola. Llegaste justo para el desayuno. Gracias. ¿Qué tal? Hola, Basilio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No, en realidad ya desayuné en mi casa. Lo que pasa es que quería venir a decirte, dudé, dudé, dudé. Pero al final me decidí y te vengo a verte. ¿Qué pasa? No, es que en realidad dudaban decirte, pero vine para contarte algo, aunque él me dijo que no te lo dijera. ¿Pero el quién? Lucas. ¿Qué pasó con Lucas? Lucas se fue. ¿A dónde? Se volvió definitivamente a Puerto Madryn. Hola, buen día. Buongiorno, mi amor. Buenas. Qué rico. Mario. ¿Por qué te refería a Miranda? Ajá. ¿De qué chico? Debe estar durmiendo en su casa, supongo, ¿no? Ah, no, pensé que a lo mejor se iba a quedar a dormir, porque a qué hora vino anoche. ¿Y yo qué sé a qué hora vino? A vos estás loca, ¿cómo se va a quedar a dormir? Ya te dije que vino por casualidad, nada más. No me vas a negar que te gusta. ¿Qué decís? Mirás, a mí me va a gustar ese individuo, Julie. Vos, 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 desayuná porque el estómago vacío vos te hace delirar, ¿eh? Mamá, vos tenés que ser sincera conmigo. Al final vos siempre me decís que te cuente todo y vos no haces lo mismo. ¿Y qué tiene que ver? Es muy distinto, vos sos mi hija, vos me tenés que contar todo a mi mamá. Yo no, porque vos no sos mi amiga, yo soy tu madre. ¿Está muy claro? A mí me parece raro que te guste un tipo como Miranda. A mí me gusta, me cae bien, pero es como medio ordinario para vos. Sí, yo... Vos tenés una obsesión con Miranda, yo... Lo que pasa es que yo estaba acostumbrada a papá que es un tipo muy hermoso, fino, elegante. ¿Qué va a ser fino, fino, de la boca para afuera, ese de la boca para adentro, un chanto, un sinvergüenza? Bueno, perdóname. No, que sea mala persona para mí no quiere decir que sea para todo el mundo. No, está bien, puede ser que tengas razón. Me voy a tomar sol con caro. Esperá, Julie, el desayuno, ¿eh, nena? Mira, qué bruta que soy aquí. Si no te apuras, no vas a llegar a hacer tus trámites de inmigración. Ay, Dios, no sé cómo pude haberme quedado dormida, es que ni siquiera escuché el despertador. Es que, bueno, has tenido muchos trabajos y necesitas algo de descanso, necesitas descansar, ¿sabes? Ni siquiera me pude maquillar, ni terminar, la boca, nada. No necesitas maquillaje, tú eres muy hermosa, desde que te levanta eres bellísima. Vamos, vamos, vete, pues. No, me parece que quisieras que me fuera. No, no, lo digo por ti, lo que pasa es que yo sé que eso tarda mucho y hay gente que se levanta a las cinco de la mañana. No, sí, de verdad, me tengo que ir rapidito, no vaya a ser que no llegue, chao. Bueno, tenga suerte. Bueno. Dios mío. Hola, buen día, ¿cómo estás, Rolly? Pasa, pasa. ¿No te encontraste con caridad? No, querido, subí por las escaleras yo. Pero vos me dijiste que ella se iba tempranito. Sí, pero... ¡Es que me olvidó el pasaporte! ¿Qué hace este hombre aquí? ¿Qué? 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 ¡Ahí va! Hola. ¿Qué haces? ¿Dormías? Sí, estaba en los últimos cinco minutos. Me mentiré, fue algo. ¿Vos qué hora es? No sé, pero no muy temprano. Es ocho o las nueve. ¿Y Lucas? Se fue. ¿Cómo que se fue? Se fue a Madrid otra vez. Pibet, vos viajás, mirá que ya salimos, ¿eh? Sí, perdón, perdón. ¿El bolso? No, me lo llevo conmigo arriba. Pobre. Gracias. Disculpe, el que sale para Puerto Madryn, plataforma 1. Uno, ¿cuál es, eh? Acá. ¡Lucas! ¡Bajá! ¡Bajá, por favor! ¡Bajá! 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 Vos sabes cómo te esperaba, cuánto te deseaba, no sé, vos sabes, vos sabes, vos sabes, que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito a su varón, ¿cómo poder explicarte? ¡Bajá! Gracias.